Bueno y querido, querido auditorio, un tema que ha ocupado, que ha preocupado, que de verdad, pues a muchos michoacanos, a todos, de hecho todos los michoacanos, es el de, pues este, el COVID-19, este, el coronavirus. Este tema, y no nada más a los michoacanos, por supuesto, a todos los mexicanos y a todo, a toda la humanidad, pero en nuestro país, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, en su artículo 29, dice que en un determinado momento, si hay necesidad, dependiendo por las causas, de implementar el toque de queda, única y exclusivamente, lo puede hacer el presidente de la república. Es el único que faculta la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Esto, previo autorización del Congreso de la Unión. Bueno, usted conoce lo que ha causado controversia en estos momentos, usted conoce lo que le hemos estado informando. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, se ha tomado atribuciones que no le corresponden y ya, ¿sí?, ha firmado un decreto para implementar en el estado de Michoacán, esta medida, aprovechándose del momento, aprovechándose de la situación, aprovechándose, por supuesto, de este tema para llevar y sacar raja política. Y así lo digo yo, José Maldonado, luego de que estamos, o está en puerta, un proceso electoral del 2021. El tema es, créeme que todos, todos, a todos nos preocupa el tema de salud, nos preocupa este tema del coronavirus o del COVID-19. Pero, lo que también preocupa es que un gobierno autoritario, que un gobierno o un personaje, viole la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y, por supuesto, con ello, los derechos de todos los michoacanos. Y para hablar de este tema, para hablar de este tema que ha causado controversia, tanto en políticos, en ciudadanos y en todos los actores que conocen de verdad del derecho constitucional, que conocen de leyes, querido Vitorio, me da gusto saludar en esta mañana a el licenciado Ignacio, perdón, al licenciado Gonzalo López Chávez y al licenciado Edgar Isachar. Muy buenos días, licenciados. Buenos días, señor Maldonado, a la orden. Bienvenidos. Buenos días, ¿qué tal, Pepe? Bienvenidos a esta, a su casa y a este su espacio. Gracias. Gracias. Comenzamos con usted, licenciado Gonzalo. Un tema, de verdad, que preocupa. Un tema que, pues, en estos días, luego de que el titular del Ejecutivo de Michoacán se toma atribuciones que no le corresponden y que, por supuesto, pues, violenta el artículo 29 constitucional de, pues, nuestro país. Así es, señor Maldonado. Efectivamente, el decreto emitido, publicado por el gobernador del estado, violenta un derecho humano que tiene toda la ciudadanía, que es el de la libertad de ambulatoria, el derecho que se tiene de circular libremente por nuestro país. No obstante que lo trata de hacer tratando de cubrir o tratando de respaldarse en el problema de la pandemia que se está viviendo, efectivamente, como se ha venido mencionando, como se ha dicho ya, no es una facultad que corresponda al Ejecutivo del estado el imponer esa medida de prohibición de ambulatoria de la ciudadanía. Efectivamente, el artículo 29 constitucional establece que solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, con anuencia del Congreso de la Unión, será quien pueda, pues, determinar esto y determinará las zonas, determinará también la temporalidad y, desde luego, que también en este mismo artículo, en uno de sus párrafos siguientes, establece en aquellos casos, o más bien, cuáles son los derechos que se van a respetar de siempre. Hay varios derechos en este artículo constitucional que se deben de respetar, entre ellos el derecho a la vida, también el derecho a realizar diversas actividades, y, desde luego, que será, pues, el presidente quien, una vez que emita ese decreto, si así lo requiere, pues, nos dirán en ese decreto, cuáles son aquellos derechos que se van a ver suspendidos para beneficio de la sociedad. Desde luego que, en relación al amparo que se han presentado, la misma autoridad federal ha señalado ahí que el hecho de que se conceda una suspensión, porque ahorita lo que se concedió fue una suspensión provisional, no es para el efecto de que las personas a las que se les concede el amparo puedan estar libremente en lugares públicos, contagiando, etcétera, ¿no? Se deberán de tomar las medidas necesarias para el efecto de evitar el contagio y, desde luego, no violentar las otras normas que la misma Ley General de Salud o que las autoridades de salud en el país han establecido. Se tiene que hacer conciencia, pero no se tiene que violentar los derechos. Hasta ahorita, de acuerdo a lo que el propio gobierno federal dice, pues, no hay, no es el momento, no hay la necesidad todavía como para implementar precisamente este, el toque de queda en nuestro país. Y es, sería en el país, o en un determinado momento, en algún estado, si el presidente de la República así lo designa. Y, mil disculpas, maestro, porque es maestro. Son maestros en derecho, querido auditorio, yo ya los estoy presentando como licenciado. Bueno, ahí, con el respeto, de verdad. Maestro Edgar, ¿qué consecuencias puede haber en este sentido? Porque se violentan los derechos y con ello, pues, le abre las puertas también en un determinado momento a elementos policíacos para que estos, pues, puedan o extorsionen a, pues, al ciudadano. Sí, buenos días, Pepe. Mira, desafortunadamente, lo que nosotros observamos como riesgo, esencialmente, es eso que tú comentas, que algunas autoridades administrativas, en este caso, las encargadas de la seguridad pública, atendiendo más a una instrucción del gobierno del Estado, más allá que al interés público por la salud, abusen y pretendan llevar a cabo acciones, pues, de extorsión, de molestia, hacia los ciudadanos, que por alguna razón válida, por alguna razón que debe de entenderse necesaria, tiene que salir a la calle, porque la comunidad jurídica en el Estado de Michoacán, desde el primer día que se estableció la necesidad de la sana distancia, de mantener estas medidas de seguridad por la salud pública, entendimos, entendimos que esto se requiere en aras de velar por la salud de toda la ciudadanía, y en acatamiento a esas medidas federales, a esa medida del Consejo Nacional de Salubridad, pues, lo hemos estado cumpliendo, hemos estado la comunidad jurídica, incluso, esperando con ansia que en un momento dado puedan regresar las actividades jurisdiccionales para continuar con todo el proceso, con todos los procesos jurídicos que tenemos, sin embargo, entendemos la situación y esperamos pacientemente a que el gobierno federal y las instancias de salud determinen que es momento de regresar nuevamente a los tribunales, de regresar nuevamente a la vida jurídica en todo su sentido. Sin embargo, sí nos preocupa que algunas autoridades administrativas, que algunas autoridades, en este caso el gobierno del Estado, en aras de velar de manera más estricta o más enérgica de la contención de esta pandemia, vaya más allá de lo que la misma Constitución prevé como facultades. No podemos soslayar, definitivamente no podemos permitir que por bueno que sea la intención que tiene nuestro gobernador de cuidar la salud de todos los ciudadanos vaya a vulnerar otros derechos esenciales, el libre tránsito, incluso la libertad de oficio o de profesión que establecen los artículos quinto constitucional, el artículo noveno, el artículo once de la Constitución, donde prevé ciertas libertades consagradas como garantías individuales, como derechos humanos, que están inherentes a la vida misma. No debe permitirse y así hemos nosotros considerado al interponer una serie de amparos, en este caso más de 70 abogados. En ese sentido precisamente maestro, el propio, valga, los jueces federales pues al ver que se están tomando atribuciones que no les corresponden están concediendo amparos en este tema, sobre este tema. Sí, definitivamente decía yo en algunos comentarios de los propios chats de las comunidades jurídicas que no se requiere ser especialista en derecho constitucional para entender que el gobernador no tiene facultades para decretar un toque de guerra, es una facultad exclusiva del presidente de la república y todavía no es absoluta sino que tiene que contar como bien lo comentábamos hace un momento pues con el aval del Congreso de la Unión y esto tiene que ser en un periodo determinado, en un territorio determinado con ciertas especificaciones muy precisas y es desafortunada en mi punto de vista muy desafortunada la asesoría que le pudieron haber dado al gobernador para invitarlo, para orillarlo a que emitiera este decreto el día 20 de abril en donde no sólo establece una serie de medidas que sobrepasan, que vulneran o van más allá de lo que establece el Consejo Nacional de Salud sino que incluso tiene un tinte agresivo hacia los ciudadanos, eso de considerar multas, arrestos, es lesivo, es grosero para los ciudadanos que nos encontramos en una situación de pandemia, en una situación de donde está en riesgo nuestra salud y nuestra vida que se nos restrinja a realizar algunas actividades esenciales bajo la amenaza de que nos van a multar, de que nos van a arrestar, de que nos van a obligar a llevar a cabo actividades en favor de la comunidad de limpieza de hospitales. Creo yo que está mal asesorado el señor gobernador, yo le invitaría a que haga un análisis de lo que acaba de publicar este día 20 y no estaría mal que revisara ese decreto que antes de que lluevan más amparos todavía de que sea el escarnio público el que señale este error tan grave del gobernador, yo le invitaría a que se retracte, a que deje sin efectos ese decreto. Maestro, Maestro Gonzalo, el gobernador en un determinado momento luego de violentar el artículo 29 constitucional ¿podrá tener consecuencias valga políticas legales en sí? Sí, definitivamente considero desde luego que será pues el Congreso quien lo determine, pero el artículo 76 constitucional en su fracción séptima que nos remite a su vez al artículo 110 de la propia constitución política de los Estados Unidos mexicanos establece que se podrá erigir en jurado para los efectos de emitir una resolución en contra de aquellos funcionarios que violenten o que quieran estar como en este caso encima de la constitución. Entonces, no es facultad del gobernador realizar este tipo de decretos. ¿Está hablando de un juicio político? Efectivamente, sería un juicio político que no me corresponde a mí a lo mejor decir más allá, pero el fundamento está y la ley está establecida constitucionalmente, repito, 76, fracción séptima y 110 de la constitución. Y ahí nos establece claramente cuál es el procedimiento, qué es lo que se tiene que hacer y las responsabilidades que tiene que o que pudiera adquirir en el caso de que se acreditara. Desde luego, esto lo estoy diciendo, no haciendo una polémica o una sentencia definitiva de que sí es responsable, lo estoy diciendo para el efecto de que efectivamente sí hay situaciones legales que nos pueden llevar a calificar o a determinar la responsabilidad legal que ha adquirido el gobernador con este decreto que ha emitido. Maestro, entonces, en un determinado momento, este consejo o este juicio político, ¿quién lo haría? ¿El congreso local o el federal? El congreso federal. Porque si es el local, pues bueno, no va a pasar nada. Eso lo sabemos y vemos cómo ha operado el gobernador del estado de Michoacán con los diputados en el interior, aquí el de la 74 legislatura. Quien se erige como jurado es el congreso federal, definitivamente, pero obviamente que para eso hay que incitarlo para que realice esa investigación o realice esas actividades propias para determinar sobre la responsabilidad o no. Repito, no estoy diciendo que sea responsable. Esto es como cuando alguien señala un hecho que considera delito, se tiene que investigar, se tiene que hacer un procedimiento y finalmente determinar si es o no responsable. No estoy culpando, no estoy señalando que directamente lo sea, pero pudiera hacerlo atendiendo a estos artículos. Maestro Edgar, ¿qué recomendación o qué puede hacer un ciudadano en un determinado momento si es que, pues, igual quiere, pues, buscar el apoyo, el respaldo, el amparo del gobierno federal o de las autoridades judiciales federales? Sí, claro, yo sí recomendaría a todos nuestros televidentes, a tu auditorio, a quienes nos escuchan y a toda la ciudadanía en general que, primero, guarden la calma. Creo yo que las autoridades administrativas, en este caso los de seguridad pública que serán los encargados de tratar de ejecutar ese decreto, van a, como es costumbre en Michoacán, van a ser un tanto cuanto agresivos con el ciudadano, lo van a intentar extorsionar incluso, pero, creo yo que lo importante es que guarden la calma que si la autoridad correspondiente que nos está requiriendo les señala que, pues, es necesario acepten una multa, una infracción, que no entren en conflicto con esta autoridad, que reciban esa infracción, que reciban esa boleta de infracción y que se pongan en contacto con nosotros. Es importante que sepan que esa infracción será evidentemente declarada nula por ser ilegal, por ser inconstitucional y, sobre todo, yo les sugeriría que no tomen estos amparos, esta determinación de la Suprema Corte, que no lo tomen como una invitación a un desacato, que no lo tomen como una invitación a una rebeldía, no, seamos prudentes, mantengamos la sana distancia, mantengamos en la medida de lo posible el aislamiento social, no es obligatorio, no puede ser obligatorio, no me pueden confinar porque no estamos en un toque de queda, no estamos en estado de guerra, pero, sí guardemos ese cuidado, esa sana distancia y en el caso extremo de que comiencen estos filtros de seguridad a atacar a la gente, a exigir a la gente, a llevar a la gente a un lugar de confinamiento, que se pongan en contacto de inmediato primero con un familiar para que este familiar le haga llegar su reclamo a un abogado, este abogado promoverá un amparo indirecto e inmediato porque los tribunales federales en este tipo de situaciones se consideran de urgente atención y sí estarán atentos los tribunales federales para resolver, para atender y para conceder en un momento dado la protección federal al ciudadano que se vea agredido, que se vea afectado por este decreto inconstitucional a todas luces. Maestro Gonzalo. Sí, nada más quisiera hacer un detalle o aclarar una situación. Se ha hablado en algunos medios de comunicación que se otorgaron amparos, que se realizó por parte de la autoridad federal el otorgamiento de amparos. Nada más quiero aclarar y precisar lo que se otorgó es una suspensión provisional contra ese decreto. ¿Qué significa esto? Que el amparo todavía no se resuelve. El amparo tendrá que seguir todo su trámite legal, todo lo relacionado a las audiencias tanto incidental como en el juicio principal de este amparo o de los amparos que se han promovido y una vez que de hecho en la suspensión provisional que se ha venido otorgando se está señalando por la autoridad federal que una vez que se reanuden las actividades según los acuerdos 04 y 06 de este año del Consejo de la Judicatura Federal se establece que será hasta el 5 de mayo por lo cual pero esto no es determinante probablemente va a salir otro acuerdo en donde se va a extender esa fecha pero una vez que reinicien sus actividades de los juzgados federales entonces se fijarán fechas para las audiencias y se realizará todo el trámite correspondiente para el efecto de poder llegar a una determinación y ver si efectivamente se concede el amparo o no a todos los peticionarios en los juicios de garantías que están promoviendo repito lo que actualmente se tiene es solamente una suspensión provisional y obviamente en la demanda de amparo se está pidiendo que en su momento se otorgue la definitiva que esto será pues hasta que se dicte esas sentencias tanto en el juicio principal como en el expediente incidental que esto podría ser hasta incluso después de que pase esta contingencia pero por lo mientras ya no se siguen violentando los derechos de los ciudadanos con esta suspensión en sí Maestro Edgar Sí, mira quisiera hacer una aclaración ha surgido por ahí algún comentario de algunas autoridades estatales algunos señalamientos a la comunidad jurídica en el sentido de indicar que se están aprovechando los abogados de esta situación para promover amparos que les cobran a la gente es mentira es mentira la comunidad jurídica en este caso el círculo jurídico Mechoro Campo está actuando en forma gratuita está dando asesorías gratuitas a la ciudadanía que así lo que así lo pide de hecho en el último amparo que se ha presentado están incluidos más de 70 personas entre abogados y personas de la ciudadanía en general no son abogados son amas de casa son estudiantes son personas que se dedican a una actividad diferente y que se pidieron incorporarse a estos amparos en donde no se les cobra un solo centavo todo esto que se ha estado generando es simplemente para velar porque impere el estado de derecho porque impere nuestra carta magna constitucional su opinión como ciudadanos desde mi muy personal punto de vista y lo digo como José Maldonado el gobernador ha soñado ser presidente de la república ha buscado incluso ser el candidato a la presidencia de la república no será que ve frustrado este sueño y que en un determinado momento busque que cumplir con algo de ello el violentar la constitución o sin importarle violentar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y tomarse conclusiones que corresponden al presidente de la república bueno esta ya es una apreciación muy personal de cada quien yo lo único que si he tratado de hacer o lo que tratamos de hacer como abogados es velar efectivamente porque no se violente la norma no se violente en este caso la constitución y si consideramos que ha sido violentada bueno pues tendremos que realizar las acciones pertinentes ante la autoridad competente de manera legal para tratar de impedir que se que se violente las aspiraciones y demás situaciones que tenga el señor gobernador pues son respetables y él sabrá lo que lo que tenga que hacer para lograr sus aspiraciones como todos en la vida tenemos aspiraciones pero definitivamente que no lo haga violentando la constitución Maestro Edgar si coincido es importante señalar que son muy muy válidas sus aspiraciones políticas yo en lo personal como un ciudadano más que como un abogado pues si advierto una exagerado protagonismo político un tanto anticipado creo que todavía estamos a cuatro años y un poquito más del próximo cambio de gobierno la presidencia de la república la presidencia de la república las elecciones locales ya es el próximo año claro entendiendo que el señor gobernador tenga una aspiración política a la presidencia de la república pues todavía le queda un poquito lejos creo que se anticipó se anticipó en este protagonismo como ciudadano también entiendo que es necesario que si se tomen las medidas pertinentes para proteger a la ciudadanía pero debe haber siempre una ponderación de derechos que un derecho humano a proteger y con una medida que se imponga no vaya a afectar de manera grave otro derecho del propio ciudadano y todas estas intenciones y aspiraciones políticas que nosotros vemos deben de ir siempre de la mano con la ley con la constitución creo que si está un tanto invadida su intención su deseo de protagonismo en los medios creo que lo ha conseguido ha obtenido los reflectores no de la mejor manera creo yo no me parece la mejor forma de darse a notar a nivel nacional e incluso a nivel internacional cuando se habla de toques de queda de pronto escuchábamos en algunos municipios del país se entiende generalmente los municipios y sobre todo aquellos que son más pequeños suelen tomar algunas acciones más enfocadas a las costumbres de los lugares que a la propia constitución pero ya un gobernador que tiene una gran cantidad de asesores jurídicos de asesores constitucionalistas no puede caer en este tipo de errores un tema de verdad que ha causado controversia un tema que de verdad preocupa a todos a todos los michoacanos a todos los mexicanos es como es este el que se tomen atribuciones que no les correspondan que violenten los derechos de los ciudadanos que solapen en un determinado momento o que se conviertan en cómplices de extorsiones a los ciudadanos lo hemos visto incluso con un tema que hemos publicado de manera constante investigaciones que hemos hecho sobre pues extorsiones a automovilistas por parte de tránsito del estado de michoacán y que ahora con esta medida que el propio gobierno del estado del propio gobernador silvano de los conejos anuncia y firma además este este decreto y anuncia multas de hasta cinco mil pesos o más y los arrestos entre otras entre otras cosas y es preocupante lo digo el tema de las aspiraciones el gobernador ha soñado muchas cosas ha cumplido se las ha cumplido tan es así que incluso en esta la 74 legislatura del estado de michoacán se han reformado varias cosas se han hecho muchísimas muchísimas temas se han aprobado algunas propuestas o iniciativas del propio ejecutivo del estado de michoacán si todo a costa del recurso de billete pero las aprueban y enseguida las derogan entre ellos una de de estos temas fue el de los asuntos de medio ambiente y demás que le corresponden a la federación y el propio gobernador del estado de michoacán ya se lo había atribuido ya lo habían aprobado en el propio congreso en esta 74 legislatura pero al ver el error tuvieron que echarlo para atrás y así varias varios temas en este sentido que se han cometido en esta la administración de silvano aureoles conejo de el gobernador y dicho dicho por algunas encuestadoras a nivel nacional e internacional el gobernador más corrupto uno de los más corruptos del país así considerado el estado de los más corruptos de el país licenciado Gonzalo algo más que agregar solamente agradecer la invitación a tu programa muchas gracias maestro Edgar perdón maestro Gonzalo no se preocupe no pasa nada no pasa nada muchas gracias gracias con la aclaración soy licenciado en derecho con algunos diplomados pero no llegamos todavía a la maestría todavía estamos en entonces estoy en la confusión al maestro al licenciado perdón agradezco agradezco la invitación es siempre un gusto estar con el auditorio aclarar todos estos temas jurídicos que le preocupan a la ciudadanía que lo inquietan muchas gracias y que bueno que estás poniendo el dedo en la llaga nada nada que agradecer esta es su casa y este es su espacio y estos temas por supuesto siempre los tocaremos las injusticias no las callaremos hablaremos siempre aplaudiremos siempre de lo que se haga bien y señalaremos como siempre lo hemos hecho lo que se haga mal y bueno